Bueno, hoy se celebra el Día de las Legumbres y nuestro país tiene una biodiversidad de menestras en varias regiones del Perú. La feria se desarrolla en la Avenida Brasil. Ahí se encuentra Daniela Salazar que nos trae la información. Adelante. Gracias Estudios Centrales por el Paz. Estamos desde la Avenida Brasil porque hoy se celebra el Día Mundial de las Legumbres. Y para que nos dé más detalles acerca de cómo va la producción de las legumbres, estamos con el Ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Importante fomentar el consumo de legumbres en el Perú. Así es, así es. Hoy día podemos dar cuenta de que el consumo de las legumbres a nivel nacional viene incrementándose. En los últimos 10 o 15 años hemos duplicado nuestra producción. Estamos hablando más o menos de 205 toneladas aproximadamente. Entre los productos bandera podríamos decir que tenemos, por ejemplo, el payar que se produce muy bien en Ica. ¿Quién no ha ido a Ica a consumir un payar? ¿No es cierto? El targui en el caso de Anca, el guaraz y en general. Y también lo que son los frijoles. Una biodiversidad totalmente al servicio de nuestra población. Más aún cuando estamos haciendo una lucha frontal contra la anemia, contra la malnutrición. Y estos son elementos, son insumos, son productos naturales, vegetales, que van a contribuir a efecto de poder luchar contra la pobreza. Y también, ¿por qué no decirlo? En beneficio de nuestra agricultura familiar. Y qué mejor que venir a celebrarlo y a fomentar el consumo de legumbres a la Avenida Brasil con pequeños productores que vienen a ofrecer productos orgánicos. Así es. Tenemos más de 100 productores que semana a semana se vienen presentando en esta Avenida Brasil. Agradecemos de antemano al alcalde del distrito, Magdalena, por facilitarnos hacer este tipo de presentaciones en alianzas con los productores de manera directa. Esta es la manera como se hace Patria, esta es la manera como se hace Perú. Y ahí estamos justamente para poder ayudar y colaborar que nuestro Perú, nuestro agricultor, nuestro productor nacional, siga creciendo día a día. ¿Cómo va la exportación de legumbres? Este año ha sido muy notorio. Más o menos hemos podido crecer un 30 a 45% aproximadamente. Estamos ya desde el Ministerio de Agricultura impulsando todo lo que es la agricultura familiar. Y más aún, cuando sabemos que este insumo, estas menestras, estas legumbres en general, genera un bien preciado, un bien en la salud. Y más aún, vamos a seguir motivando y a seguir incentivando el crecimiento en cuanto al consumo. Porque este es uno de los días de salud para poder darle a nuestros pequeños, no a nuestros pequeños, a los jóvenes, ancianos y en general, en busca de soluciones alimentarias. Y este es un alimento sano, altamente proteico, altamente concentrado de lo que viene a ser vitaminas y en general. Y esto es un mecanismo que nos va a permitir de aquí en adelante seguir creciendo. Un impulso total, una dedicación total a acompañar a nuestros productores dentro del marco de lo que es agricultura familiar para que esto se siga dando en todo momento. Bien, entonces esta es la información que tenemos desde aquí, desde la Avenida Brasil. Nosotros vamos a seguir recorriendo la feria para ver qué más encontramos. Y el señor ministro nos acompaña, por favor, porque hemos visto que hay hasta pan de legumbres. Así que vamos a ir en busca del pan de legumbres para dar a conocer a las personas, para que se animen a venir domingo a domingo a encontrar los mejores productos y de mejor calidad. Vamos a ir, vamos recorriendo. Tenemos helado de queso también de nuestro querido Arequipa. Hay galletas artesanales. Es un pequeño misturita el que tenemos aquí. Y por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos desde marcianos para el calor y también comida vegana. Así es, así como bien podemos apreciar cómo podemos producir, en este caso pan, pan con legumbres, ¿no? Algo de repente nunca visto, no muy aprovechado. Sin embargo, ellos vienen exponiendo sus productos todos los domingos, semana a semana, durante todo el año, ¿no? La presencia de ellos es importante, cómo promocionar el consumo de legumbres. Y yo creo que es un espacio importante que mencionamos. Bien, muchas gracias. A ver si me permiten por aquí conversar con los productores. ¿Qué tenemos? Tenemos nosotros productos veganos, usamos productos del Perú como los ingredientes. También le compramos acá a los productores de la feria para elaborar todos nuestros alimentos. Tenemos desde marcianos, tenemos tortas, tenemos también unos enrollados, todo vegano. No usamos nada elaborado proveniente de los animales. Listo. Y también para el calor tenemos chup sin azúcar. Sí, tenemos, bueno, chocolate con leche de coco, tamarindo, maracuyá con mango y frutos rojos, que lleva cereza, fresa, arándanos. A ver si nos puedes enseñar. Bien, este es... El de frutos rojos. De frutos rojos, arándanos. Sí, bueno, cacao, 70%, con leche de coco y tamarindo con maracuyá con mango también. Bien, listo, muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a seguir recorriendo esta feria. El ministro ya nos está esperando con el pan de legumbres, pero por acá tenemos café, 70% cacao, tenemos queques nutritivos también. Aquí están los panes de multigranos, cebada, papas y nueces. Centeno, buenos días. ¿Qué encontramos por aquí? ¿Qué tal? Todos son panes artesanales elaborados con masa madre, fermentación larga y horno de piedra. Tienes acá panes integrales, tienes panes también con centeno, con maíz, campesinos tradicionales con aceitunas y aceite de oliva. Muy bien, además tenemos atunes y una gran variedad de productos, incluso frutas y verduras frescas. Es una excelente opción para venir a hacer las compras en familia aquí a la Avenida Brasil en Magdalena del Mar. Y con esa información nosotros vamos a dar pase a Estudios Centrales. Bueno, si tienes tiempo, vaya a visitar esa feria, ¿no? En el distrito de Magdalena, la Avenida Brasil es muy conocida, así que también las legumbres o las menestras, sin duda, son importantes para la nutrición de una persona.